No, no, déjamelo a mí, Kandan. No te muevas, yo traigo más té. Bueno. ¿Y qué necesitamos para esta noche? ¿Tendremos que comprar chocolate, flores? ¿Qué más? ¿Qué más hay que comprar? Cierto. No te preocupes, de verdad puedo usar mi tarjeta. No, Kandan, no puedo aceptar eso. No te preocupes, yo puedo encargarme. Haré lo que sea necesario para que esto resulte. Ojalá me pagaran antes. Demir, no tienes que preocuparte. La clínica no estará cerrada para siempre. Pronto reabriré y podré pagar la cuenta. No, Kandan, no lo hagas. Demir, estamos casados, somos una familia. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Déjame colaborar con el dinero de mi tarjeta. De verdad quiero sentir que estoy haciendo algo por todos nosotros. Oye, ¿y tú por qué te quedas escuchando? Cómete la comida. Y luego prepara tu mochila o llegaremos tarde a la escuela. Estoy comiendo, papá. Oiku, tu lonchera está lista en la cocina, no lo olvides. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me mires así, Pelín. Es para los gatos. Debo hacerlo. ¡Vamos, cariño! ¡Ya voy! Vayan al descanso. Terminan de escribir cuando vuelvan a clases. Vamos, vamos a jugar. Está bien, yo voy contigo. Oiku, dame espacio. Bueno. ¿Le contaste a tu papá? No. Todavía no. Mercan... Mi papá no tiene dinero. Y hay muchos billetes en la bolsa. Pero no puedo decirle. Oiku, hoy pagarás la colecta. Ayer dijiste que lo harías. Ajá. Ten. ¿Donarás todo eso? Sí. ¿Completo? Ajá. Oiku, ¿vamos al jardín? Bueno. Maestra, ya tengo el dinero de la colecta. Ah, qué bien. Déjame, yo lo guardo. Ahí apunté cuánto donó cada uno. ¿De verdad? Compraré la comida para los gatos en el almuerzo. Está bien. Ful, ¿ya puedes venir aquí un segundo? Sí. Aquí hubo un error. Posiste un cero de más. No, maestra. Oiku me dio diez mil. Dejé el billete ahí en el sobre. Está bien, querida. Gracias. Así se hace, mi valiente amigo. No te burles de mí. Estoy que me hago del miedo que tengo. No me estoy burlando. Estoy orgulloso. En serio. ¿De verdad, amigo? ¿De verdad? Oye, ¿hasta cuándo pensabas hacerlo esperar? ¿Sabes? Amigo, felicidades. Muy bien hecho. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Así es. Me está llamando Sevgi. Oh, no. ¿Qué tal si llama para decir que el capitán Husein no quiere que vaya? Espera, espera. Veremos de qué se trata. Hola, Sevgi. Ah, eh, Demir. ¿Cómo estás? Eh, bien. ¿Pasó algo? Quisiera preguntarte una cosa sobre Oiku. Es por Oiku, tranquilo. Ah, está bien. Vamos a la cocina, entonces. Eh, sí, dime. Verás, los estudiantes estuvieron recolectando dinero para comprarle comida a los gatos. Y Oiku... Ah, claro, Oiku no pudo dar dinero. Me encargaré de eso lo antes posible. No te preocupes. No, no, sí lo dio. ¿Lo hizo? Así es. Donó diez mil. ¿Qué? No entiendo. ¿De dónde habrá sacado ese dinero? No tengo idea. Pero intentaré hablar con ella para ver qué está pasando. Si me entero de algo, te llamo, ¿de acuerdo? Ah, cariño. ¿Qué te estás metiendo ahora? No, Demir, tranquilo. Es muy pronto para preocuparnos. Intentaré hablar con ella. Te llamo apenas sepa qué está pasando. Está bien, de acuerdo. Esperaré tu llamada. Nos vemos. Nos vemos. Oye, ¿todo bien? Sí, no te preocupes. Irá a trabajar. De acuerdo, cuídate. Gracias. Apúrate, Mercán. Oye, ¿todo bien? Oye, ¿todo bien? Sí, maestra. ¿Podemos hablar un momento? Sí. Oiku, en la sala de clases donaste mucho dinero para la colecta de la comida de los gatos. ¿De dónde sacaste ese dinero? Oiku, por favor, tienes que decirme. Es demasiado para un niño. Dime. ¿De dónde lo sacaste? Maestra, yo se lo di. ¿Qué? Oiku no tenía dinero, así que yo le presté. No entiendo cómo es posible que salgas de casa con todo ese dinero. Tómalo. Pero, maestra... Guárdalo en tu mochila. Voy a llamar a tu madre. No le diga nada, por favor. Es que... mi mamá no tenía cambio para darme. Por eso me dio diez mil, maestra. Marcan, no quiero volver a verte llevando tanto dinero contigo. Está bien que quieras ayudar a alguno de tus amigos, pero tienes que preguntarle a tus padres primero, ¿entendido? Ahora vuelvan a clases. Gracias, pero no era necesario que mintieras por mí. ¿Qué dices? Oiku eres mi amiga. Ahora solo espero que la maestra no hable con mi mamá. Ojalá. El dinero era de Marcan. Ya hablé con él. No te preocupes. No te preocupes.